Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 14 de enero del 2019 iniciando esta semana laboral con buen pies, con buen ánimo, pidiéndole a Dios la dirección de nuestros caminos. Esto es de mañana, gracias a ustedes por permitirnos compartir todo el contenido nacional, internacional, local en materia de noticias, entrevistas, comentarios y todo el acontecer en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Urreña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez, Raquel Ortega estaremos llevándole todo el contenido de hoy de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas. También al canal 14 que nos abraza a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la olímpica, ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos abraza a la provincia de los presidentes. Espaillat, también al canal 46 que nos une a todo Santiago y toda la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana, en el 1014 a través de Canán. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, la mayor parte de nuestro territorio estará soleado, gracias a pocos campos nubosos que estarán presentándose en el día de hoy. Una circulación anticiclónica está incidiendo para que haya pocas nubes en los niveles medios y alto de la tropósfera. Pueden ocurrir aguaceros dispersos en la zona norte, noreste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central de muy corta duración. Temperatura agradable, viento del este, noreste, está trayendo temperatura agradable en la mayoría de nuestro territorio nacional, especialmente zonas montañosas de la cordillera central y la cordillera setentrional. Temperatura sumamente agradable en las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Es decir, mayormente soleado tendremos este lunes 14 de enero del 2019. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Está el día dispuesto para que usted, con la gracia de Dios, pueda disfrutarlo a plenitud. Producción nos tiene preparado hoy el contenido de un tema que ha estado gravitando en el mundo político y es el tema de las aspiraciones de Ramfis Trujillo, que fue asumido por el PDI, por el Partido Dominicano Institucional PDI. Y antes de entrar en mayores detalles sobre esto, hay que recordar un poco de historia. Los 39 años de dictadura que duró nuestro país con la familia Trujillo, más de 40 mil muertes que todavía están sin investigar, que todavía no se ha formado una comisión de la verdad para sacar a relucir todos esos hechos trágicos que pasaron durante esa dictadura. La falta de libertad que existía, los exiliados políticos, los exiliados políticos, las familias que padecieron expropiaciones de sus bienes y también el uso de todos los recursos del Estado por parte de la familia Trujillo y la expropiación también de recursos particulares. Una dictadura férrea, una dictadura de las más fuertes que azotó a América en esos momentos, a tal magnitud que el dictador Rafael Leonidas Trujillo tenía uno de los arsenales militares de la época más fuerte y también poseía uno de los servicios de inteligencia más temibles y muchos secuaces que se encargaban de mantener el régimen sobre todas las libertades en nuestro territorio y fuera del territorio. Se le vio enviar a matar presidente al exterior. Imagínense usted, esto es algo inimaginable en los días de hoy. Sin embargo, Leonidas Trujillo lo hizo en varias ocasiones y lo que se vivió aquí es digno de continuar estudiándolo y también de exigirle a esta sociedad que se esclarezcan muchos casos dantescos que se hicieron en contra de la libertad. Y la Junta Central Electoral, en un comunicado, directamente prohibió que el partido del PDI presente a Ranfis Trujillo como candidato. Esto salió en una comunicación que le hicieran al partido demócrata institucional que Ranfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, no puede ser candidato presidencial del país. Y una de las causas es que Ranfis es ciudadano norteamericano y que primero debe renunciar a la ciudadanía norteamericana como establece el artículo 20 de la Constitución de la República. Un caso que veo que puede resolverse es un caso sencillo. Hay otros casos más fuertes y que la Junta no lo ha presentado. Por ejemplo, el caso de pertenecer a la familia del dictador y que como establece la Constitución, donde esta familia no puede optar por cargos presidenciales aquí en el país. La Junta Central Electoral dice en la carta enviada a la dirección del PDI que nadie puede estar por encima de la carta sustantiva de la nación y que Ranfis no cumple con los requisitos para ser presentado por ningún partido como candidato a la presidencia. Una comisión del partido del PDI se acercará en el transcurso de esta semana a la Junta Central Electoral para que le haga formal entrega de la comunicación en cuestión que afecta la candidatura de la candidatura de Ranfis. ¿Por qué sacamos este tema a colación? La escasez de liderazgo en lo que ha asumido estos últimos 20 años el partido del PLD y los demás partidos que hay gravitando en la sociedad dominicana, en lo que se ha asumido esta falta de credibilidad en la parte política, donde apenas el 20% o 22% de los habitantes de nuestro país cree en la política y cree en los políticos, lo que se evidencia un desgaste terrible, porque en esta democracia incipiente en cualquier democracia la parte política juega un papel protagónico y cuando no se tiene credibilidad, cuando no se tiene confianza, entonces suceden estos casos que vienen pseudo salvadores y se presentan como la opción y le empiezan a dar a las gentes los mensajes que ellos quieren escuchar, los mensajes de necesidad a los cuales han sido sometidos tantos años. En estos últimos 20 años se nos ha sometido a un bombardeo en la mayoría de los medios de comunicación de progreso, de crecimiento, teniendo una población sumida en la pobreza y en la dependencia de una tarjetita para comer. Y cuando hay ese ambiente de poca credibilidad y pocas oportunidades, vienen estos salvadores a presentar temas que las autoridades no han enfrentado como deben de enfrentar. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana, el pueblo agonizando, pidiendo, sugiriendo, demandando atenciones de seguridad ciudadana y no se le ofrece. Ejemplo, el último asesinato, el hermano del obispo de Santiago, Bretón, intercetado en el puente que va de Santiago a Licei, o de Moca a Licei, en un motorcito, asesinado a puñaladas. Entonces, cuando la sociedad no tiene respuestas a estas demandas, donde ya a este pueblo le han quitado toda su libertad para hacer vida social, para andar con seguridad en las calles, y nos hemos tenido que atrincherar en nuestras casas, llenas de hierros, de alarmas, de cámaras, de seguridad privada, aquellos que no pueden pagar, entonces vienen los salvadores a decir que ellos van a dar seguridad y que van a ser fuertes y que van a, y usan términos terribles, van a acabar con la delincuencia, van a matar a los delincuentes. Otro ejemplo, el tema fronterizo, que todos sabemos a lo que se presta la frontera y a lo que la han usado todos estos años, todos los gobiernos, entonces trae como consecuencia que lleguen salvadores como Ramfis Trujillo, diciendo que va a poner a raya a los haitianos. Y surgen, entonces, esos debates, que si puede, que si no puede, tanto así, que alcanza la simpatía que otros líderes de antaños y de tiempo en la política no llegan a sustentar, rápidamente alcanza una simpatía que es digna de consideración, porque obedece a sentimientos de ciudadanos dominicanos que se sienten insatisfechos y representan a otras partes que no hablan, por la indignación que causa lo que estamos nosotros padeciendo como nación. Y decimos, este país está a la deriva, aquí no hay control de nada, aquí cada quien hace lo que quiera. Y las autoridades y muchos funcionarios y muchos legisladores se burlan en la cara del pueblo, haciendo ostentaciones de riquezas que son bochornosa en la sociedad, en un pueblo que se le ha dicho que es rico, pero que es pobre, con una escasa escolaridad que apenas alcanza el quinto grado, con múltiples necesidades acarreadas durante tantos años que venimos cargando esa cruz, necesidades de alimento, necesidades de vivienda, necesidades de agua potable, necesidades de atenciones primarias en nuestros hospitales para nuestras gentes. Y trae como consecuencia, entonces, que encuentre el ambiente, que encuentre el caldo de cultivo para poder, entonces, presentarse como salvador de la nación. Y hoy, la Junta Central Electoral dice, no, usted no puede ser candidato presidencial o presentado por ningún partido hasta que usted no renuncie a la ciudadanía norteamericana. Yo creía que la Junta le iba a decir, usted no puede porque usted es de la familia Trujillo, y la Constitución lo prohíbe. Pero bien, ahí está el proceso, se inició por ahí, y es una atención y un llamado a todo el pueblo dominicano. Una ditadura es fea, una ditadura es sangrienta, una ditadura es privacidad, es libertades, una ditadura es que usted no está seguro en ningún sitio, es una de las cosas más lantescas que pueda existir. Estudien la ditadura, lean a los jóvenes, busquen lo que pasó, cada una de las cosas que sucedieron en nuestras calles dominicanas. ¿Por qué nosotros visualizar este tema tan delicado? Porque la clase política tiene que darse cuenta que no ha solucionado un solo problema social demandado por la sociedad dominicana, uno solo de las necesidades que tiene el pueblo dominicano ha sido solucionado. Y tenemos un país hipotecado y también tenemos una nación sin reservas en la parte moral, en la parte política, porque nos han quitado parte de la misma moral que cada uno de nosotros tiene que tener como ciudadano. Esto es de mañana, así iniciamos, llamando la atención al pueblo dominicano de este caso tan delicado. Tenemos que fortalecer nuestra democracia entre todos. En breve volvemos, hay más contenido. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, muy buenos días, Francis. Buenos días, Pulvio, pude acompañarte en el comentario de la mañana. Pero tú tienes un aporte muy bueno. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permite cada mañana entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Sí, el aporte que se hacía fuera del aire es que la ley 5880 del 3 de marzo del 62 por el Consejo de Estado posterior a la muerte de Trujillo, prohíbe a toda persona alabar o exaltar los Trujillos y su régimen tiránico en altavoz o por medio de gritos, discursos, escritos, públicos, epítetos, dibujos, impresos, grabados, pintura o emblema que se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad pública será castigado con prisión de 10 a 1 año, multa de 10 a 500 pesos con ambas penas a la vez. Ese párrafo dice, en iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones destinados a los fines de arriba indicado o a los que hagan circular rumores relativo al posible restablecimiento del régimen, ahí está la primera indicación directa por estar este en pugna con el sistema democrático. Es decir, que todo lo que se promueva y haga una especie de atracción porque la verdad es que Ramfi, en el fondo, la gente lo que está haciendo es reconocimiento que en época de Trujillo usted se podía sentar con un millón de pesos y nadie le hacía nada porque la asociación de delincuentes y de atracadores no existía y el que lo hacía sabía cuál era su destino. Entonces, con Ramfi, al establecer el mecanismo o la propuesta que da pena que más de 40 años, más de casi 50 años, Vincho Castillo advirtiendo sobre los temas fronterizos y de nacionalidad, pero el odio, la renciña, dividió al pueblo dominicano y no es un tema que es de unión de todos. En cambio, Ramfi se lo han comprado. Así es. La protección de frontera, como si eso fuera, es que lo hemos traído nosotros, no Ramfi. Ramfi lo cogió del discurso nuestro porque ha visto que el pueblo está hastiado de la indiferencia de este gobierno. Pero también, su foco principal, aquí lo que se necesita es Ramfi para que se acabe, porque lo que hacen es retraer el concepto o el pensamiento de su abuelo. Ramfi, per se, para mí no representa un peligro de dictadura. Pero en este momento, la gente lo está relacionando directamente a la sangrienta fórmula que tenía su abuelo para preservar la integridad y la seguridad del Estado. Delincuente solamente era Trujillo. Porque robar o quitarle tierra a uno era lo mismo que robarle una vaca a otro. Pero a base de terror, a base de dureza. Y las empresas eran de él. Y todo era de Trujillo o del régimen. Entonces, ciertamente que se viola directamente la ley 5880 que yo le he venido hablando desde que surgió la figura de Ramfi y que lo estimatizan otros por ser nieto de su abuelo, de Trujillo. Pero él no tiene, ni vivió la época, nació ocho años después. Y además, existe en la República Dominicana un sesgo, un cerco a esa propuesta de Ramfi en razón de esta ley, porque todo lo que se reúne con propósito de restablecer y la gente cree que estaría restableciendo la mano dura de Trujillo en su nieto, que es un error. Pero a la vez, la Constitución preserva un tanto, diría yo, no es que sea así, pero yo lo interpreto que cuando habla del artículo 20, quien puede ser presidente de la República, también le dice cuáles serían las cuestiones que lo limita. Es decir, que es muy difícil que usted vea en Estados Unidos gobernar un inmigrante. Puede tomar puestos como dicen, legislativos, en ayuntamientos como como regidores, que allá se le llama concejales, concejales porque ellos manejan presupuestos, los regidores aquí no manejan presupuestos, lo maneja la alcaldía. Pero limita a todo ciudadano dominicano naturalizado, es decir, a todo ciudadano extranjero nacionalizado dominicano para ejercer la función de presidente de la República. Esas son otras cosas. Yo diría que trata la Constitución y el legislador o el constituyente al momento de establecer los requisitos de ser presidente de la República, trata de purificar y de que sea un dominicano puro y con raíces aquí. Es lo que yo entiendo. Raíces aquí. Ranfi tiene raíces dominicanas, pero no tiene las raíces de aquí, porque nació en Estados Unidos, ya en el exilio de la familia, ¿verdad? totalmente distinto hubiese sido que él fuera dominicano puro, pero si tuviera también la nacionalidad de otro país, tendría que abandonar aquella. Lo grave, Francis, de este caso es que por tanta irresponsabilidad que han tenido nuestros gobernantes y nuestros políticos en todos los años, hoy los temas de las necesidades sociales de nuestra nación estén insatisfechamente complacidos. Tantas necesidades que hay. Entonces, la credibilidad de los políticos, la credibilidad de las instituciones está en el suelo. Apenas un 20% de la población cree en la institucionalidad de los partidos políticos y en los políticos. Entonces, con una sociedad en crisis de credibilidad, con una sociedad donde se le ha dado una corona con miles de estrellas a la impunidad, con una sociedad con la justicia postrada al Estado, entonces, vienen estos salvadores que pueden poner en peligro nuestra nación, como ha sucedido en Venezuela. Un ejemplo inmediato. Y nosotros como sociedad tenemos que estar alerta y esta democracia que tenemos aún débil, aún socavada por avariciosos, por ladrones, tenemos que defenderla y hacer de ella una democracia sólida, formada en valores, con nuestros mejores hombres. Y ahora vamos a tener una oportunidad como pueblo de elegir los mejores hombres. y aquellos que pueden aportar a la nación que no se agreguen a la orilla y se hagan indiferentes. Y le dejamos eso a la mayoría, a una parte que no piensa en nada más que en ellos y en sus bolsillos. No seamos indiferentes. Si seguimos siendo indiferentes, entonces nuestra sociedad como tal corre peligro. ¿Y qué le podemos nosotros ofrecer a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Nada. Que el que Ranfi es el producto como tú decías de la ausencia y del descalabro de la política y de los partidos. Producto de la irresponsabilidad y deficiencia de los mismos. quienes han tenido la oportunidad de gobernar el Estado y no han advertido la satisfacción colectiva producto de los actos del Estado. Obviamente que van a lograr la insatisfacción y el repudio que es lo que aspiramos, que haya una conciencia social tan alta que los intereses políticos ciudadanos de hoy no sean los intereses políticos ciudadanos de mañana en razón de la evaluación de quien ya ha tenido la oportunidad de gobernar y no ha cumplido y satisfecho esos roles y eso es lo que yo entiendo se da como un ciudadano pleno. cuando usted empieza a tener conciencia de la responsabilidad de elegir para que sea gobernado a la vez usted pero que lo haga con conciencia no por el extravío de la de la insistencia populista clientelista de dame lo mío de de que te llevo esto que te doy aquello y después de ahí nada. ¿Tú crees que es posible Francis que anden ahí unos precandidatos que se han llevado el erario público la gran mayoría de ellos se han burlado de este pueblo y andan con la carita muy limpia presentándose como panacea de la política ellos es verdad que no pueden entrar a Estados Unidos ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen miedo de ir a Estados Unidos porque allá le dicen la cosa se lo dicen en la cara y se lo estrigan en la cara porque allá la democracia lo soporta aquí no pero señores una gente que todo el mundo lo sabe que lo que andaban era en chancleta padeciendo de todo vendiendo vainita a peso y a 25 cheles y boletito a 2 pesos y hoy son los mayores empresarios del país y hoy ostentan toda toda señores y miren el caso del canciller porque se unen miren el caso del canciller que ahorita voy a tocar ese tema los consulados en el mundo no solamente de Estados Unidos en el mundo ahora los de Estados Unidos es un escándalo un escándalo mayúsculo y ahí están como como dioses como solucionadores de los problemas y andan con la carita muy limpia esta sociedad tiene que dejar de ser indiferente Francis y presentarse y hacer las elecciones de sus mejores hombres lo más sinvergüenza posible se enfilan loquito porque lo llamen hacia el PRD mucha gente si su negocio mucha gente se le está poniendo adelante haciéndole ojito bonito ya que todavía no han tomado la decisión como lo hizo Ángel Almanza que decidió irse y dijo por qué pero saber que aquí hay personas que dicen ser políticas y que quieren el bien de su país y lo único que le interesa es estar conectado con esa línea de nombramiento de dádivas de oportunidades porque las deleidades que ofrece el que se comió el tiburón podrido y tiró los escrúpulos no lo dije yo lo dijo el mismo al Zafacón le ha abierto carta y han utilizado a relaciones exteriores como uno de los mecanismos para emplear personas que le juren votos le juren lealtad en base a lo que van a recibir o lo que le han ofrecido usted se imagina que relaciones exteriores es uno de los órganos más importantes de cualquier país porque allí se cumplen las políticas internacionales y la relación con países con los cuales tenemos estreches y países que allá se cumplen las normas se respetan el orden institucional del país haciendo creer que nosotros hacemos trabajo a través de relaciones exteriores que Estados Unidos que es la potencia mundial la más grande apenas tiene 14 consul y nosotros tenemos 108 ya Fulvio dará los detalles pero Francis mira eso es eso es una sinvergüenza grande de Miguel y de y de los dirigentes altos que tiene al lado para producir la estampida de cualquier partido porque aquí lo que hay es política para buscarse lo suyo siempre tengo que resaltar que pocos partidos y pocos políticos han hecho lo que han hecho los de la fuerza nacional progresista que teniendo el poder y mucho más arrastre interno en el PLD que ha defendido en su momento sus luchas que el PRD porque el PRD era el que teníamos en el frente dándonos tú a tú de hecho Hipólito no pudo cruzar en la última no teníamos los votos pero le quitamos los votos el PLD ganó ampliamente pero Danilo es tan mal candidato que casi le gana Hipólito con todo lo que nosotros le hicimos porque solamente los expo publicitarios que nosotros lanzamos que no eran inventos porque era la producción o reproducción programada de todos los desvarios que tuvo Hipólito en su gestión no era nada de campaña sucia no el peligro de olvidar ¿lo recuerdan? sí pero tú sabes Francis y con todo y eso Danilo casi pierde tú sabes Francis volviendo a la vigencia del caso el hombre más caro para el país para el gobernar costó 185 mil millones de déficit cuando Lionel tuvo que emplear a fondo todo eso cuarto y eso se lo quería indigar a Lionel pero eso costó Danilo para estar ahí como presidente porque Hipólito casi se lo llevaba nunca subía del 15 y le crearon toda una expectativa pagada por Joao Santana reproducida de que era un hombre que tenía una popularidad de 82 nunca fue así mira Francis falso esos déficits tiene que pagarlo la población cada dominicano ¿por qué vigencia a Francis? por la ausencia de cumplimiento lo que es que un estudio por una empresa internacional INECOM contratada por la superintendencia de electricidad diga que aquí en las tres EDES se pagan más de 7 mil botellas y que esas 7 mil botellas en el lapso de tiempo que se hizo el estudio del 5 al 17 se han pagado de esas 7 mil botellas más de 6 mil millones de dólares porque ahí los sueldos son lujosos y este país se quede así indiferente entonces nosotros como ciudadanos somos culpables de todo lo que está pasando por la indiferencia de nosotros todos todos esos recursos que se toman prestados tiene que pagarlo la población claro pues mira yo quisiera que usted haga un ejercicio y piense imagínese un momentito a Miguel Vargas a Luis Néstor sin esa posibilidad de emplear y cargar la nómina de relaciones exteriores a ver quién va al PRD quién bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal mis hermanos buenos días Julio como está mi hermano y ustedes yo estoy indignado lo escucho tirando paquetico tempranito yo me siento mal ustedes han comenzado duro y pulvero Francis ahora le tocó al hermano de Breton a quién al hermano del obispo del arzobispo así mismo del arzobispo de Santiago muy lamentable muy lamentable miren esas otras informaciones ya iniciamos rápidamente bendiciones para ustedes hermanos y para todos los que nos sintonizan a esta hora en este lunes lunes de enero miren vamos inmediatamente en el ámbito internacional la oposición convoca marcha por gobierno de transición en Venezuela la oposición venezolana llamó este fin de semana a sus partidarios a movilizarse el 23 de enero para presionar un gobierno de transición tras la juramentación de Nicolás Maduro para uno para el nuevo mandato que denuncia como que se denuncia como ilegítimo así que ahí vemos las imágenes y vamos a ver esta información adelante es suficiente pegarnos a la constitución en dictadura entonces debe ser el pueblo de Venezuela las fuerzas armadas la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir que vamos a ejercer luego de este llamado el presidente del parlamento de Venezuela Juan Guaidó fue detenido ayer durante casi una hora por el servicio de inteligencia este mismo que escuchábamos por el servicio de inteligencia sin embargo fue liberado hasta después a sesión de la cual se desligó el presidente Nicolás Maduro vamos a escuchar entonces adelante quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores compañeros el juego cambió el pueblo está en la calle el pueblo va a seguir en la calle y si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos o para que nos encontráramos aquí está la respuesta del pueblo aquí estamos tormenta invernal causa al menos cinco muertes en los Estados Unidos la tormenta de invierno GIA azotó Estados Unidos este fin de semana dejando cientos de automovilistas varados en las carreteras causando decenas de choques corte de electricidad que afectan a decenas de miles de personas y causan muertes han causado al menos la muerte de cinco personas en accidentes así que ahí vemos las imágenes señores increíble como se encuentra Estados Unidos azotado por esta tormenta invernal GIA y ahí vemos las imágenes como están las calles de la ciudad de Nueva York miren en el ámbito nacional matan ya Julio adelantaba matan el hermano del arzobispo de Santiago en medio de una sentida manifestación de duelo ahí está fueron sepultados ayer los restos mortales de Domingo Bretón Martínez hermano del arzobispo metropolitano de Santiago este hombre fue asesinado el sábado por delincuentes Bretón Martínez muerto de una estocada la noche del pasado sábado cuando fue asaltado por dos jóvenes que se para desfocarlo de la motocicleta que conducía en la carretera Moca Liceis así que ahí están las imágenes del hermano del arzobispo de Santiago quien llamó a las autoridades para que enfrenten la delincuencia a fin de evitar que otras familias pasen por las situaciones que vive la suya por la muerte trágica de su hermano escuchemos no quisiéramos que otros se vieran envueltos en situaciones así de eso se trata hicieron mucha diligencia con el 911 incluso pidieron algunos patrulleros de policía no fue posible encontrar una ambulancia ni nada para llevarlo a tiempo agentes policiales a la zona el departamento de homicidios conjuntamente con el ministerio público que está trabajando el caso y en base a eso se han entrevistado más de 20 personas para determinar tener pista y poder arrestar a estos individuos y apresarlos y someterlos a la justicia con relación a este hecho muy lamentable verdad a la trágica muerte de este hombre Domingo Bretón Martínez hermano hermano del arzobispo metropolitano de Santiago ultimado este fin de semana para ser desbocado de su motocicleta esto fue en Santiago que lamentable en el ámbito local regional miren vamos a Salcedo este fin de semana por allá matan joven a balazos en Salcedo desconocidos ultimaron de varios disparos un joven en la sesión con nuco de Salcedo vemos imágenes señores en el momento en que esto se produce en las imágenes se aprecia cuando los sujetos a bordo de un jeep se desmontaron armado y cometen el hecho emprendiendo la huida así que el obseso fue identificado mírenlo ahí como Giorgelín evangelista Tejada González de 28 años de edad residente en la sesión de Conuco Abaco en Salcedo escuchemos ahí vemos imágenes verdad de quien era este joven y repito en las imágenes que veíamos hace un momentito se puede notar como los ahí están los desconocidos llegan a bordo de este vehículo se desmontan e inmediatamente llegan al lugar se desmontaron cuatro increíbles cinco señores se iban a desmontar y ahí está cuando se produce entonces el hecho e inmediatamente lo ultiman en frente en la huida a bordo del vehículo Giorgelín evangelista Tejada de 28 años de edad ahí está muere mujer atropellada en Salcedo se trata de Caridad Cuevas de 44 años allá de en un contén ahí está en la referida comunidad según datos preliminares la obsesa fue atropellada y dejada abandonada hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles las autoridades investigan el hecho ahí está la obsesa Caridad Cuevas de 44 años encontrada atropellada en la comunidad de Salcedo Cuevas específicamente mire señores aplazan por tercera ocasión el conocimiento de medida de coerción a la profesora que hirió a una mujer pero acusada de herir una mujer juntamente con su hija aquí en San Francisco de Macorís Tercida Castillo y Yamilet Vargas ahí está son acusadas de herir de gravedad a Ironelidis La Santos en un hecho ocurrido aquí en San Francisco de Macorís mire ahí a Ironelis la medida será conocida en el día de hoy veamos Si nueva vez fue suspendida la medida de coerción a los fines de que se nos entregue un CD grabado con el video donde se va a reflejar donde se va a visualizar la real situación donde fue objeto en las heridas heridas cortantes cortopunzantes de la señora Ironelis entonces la defensa de las imputadas se opuso a que se suspendiera porque ya ella había hecho un pedimento y en el día de hoy ella renunció a ese pedimento también quería que nosotros renunciáramos pero ¿a qué íbamos a renunciar si nosotros no habíamos hecho el pedimento de que se nos entregara ese CD? Señores ahí está moradores impiden el apresamiento de un hombre por la DNCD en el sector Pueblo Nuevo aquí en San Francisco de Macorís residentes del sector Pueblo Nuevo impidieron el apresamiento de un joven por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD los agentes llegaron a la zona donde se encontraba el joven identificado como Ramón Félix Mejía quien se dedica a Gomero y al que según versiones se le quería colocar drogas inmediatamente miren las imágenes de lo que ocurrió tenemos audio ambiental escuchemos de la Dirección Nacional ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Y que pueda pasar alguna desgracia en el frente de la universidad, pero a nuestro entender hemos dicho que el puente no tiene la capacidad para la cantidad de estudiantes que va a fluir por ese puente y le hemos pedido a la autoridad de tanto el ayuntamiento como de la universidad de que a ese puente se le haga un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Ahí está Joel, al momento de expresar. Miren señores, denuncian mal estado de calles en la urbanización Toribio Camilo. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, sus calles se encuentran intransitables. Ahí vemos los charcos de lodo, los pozos. ¡Increíble! Vamos a ver. ¡Adelante! Esta calle es la calle 2 de los Toribio Camilo. Uno no va a volver a creer en ningún político ya. Porque le hacen un trabajito, le hacen un trabajito y vuelven y se van y ya cuando tú vienes a ver ya la calle se queda así, las calles se llenan de hierba. Es una situación muy lamentable que tenemos con esta situación ya hace tiempo. Si alguien dice el cínico se conduele, dale me conoce. Y si se conduele más o menos para meter mano en esta calle, que lo haga. Intransitable en la Toribio Camilo, Dios mío. Miren dirigentes del PLD en esta ciudad afirman No se puede reformar la constitución para beneficiar a una persona. ¡Aire de reelección! ¡Escuchemos! Yo creo que el compañero Danilo Medina es un hombre que tiene sentido de la historia y sabe que una acción aventurera en intentar reformar la constitución para tener derecho a repotularse sería sumamente complejo, difícil para el PLD, para su familia y para el país. Por tanto, yo creo que el compañero Danilo Medina no se va a aventurar. No estamos jugando la defensa de la constitución y por eso nosotros decimos, y así lo dice también nuestro líder, que él defiende una causa y es que no se debe atropellar la constitución. Nosotros tuvimos una reforma en el 2015 mediante un acuerdo que hicimos que fue un acuerdo que yo no estuve de acuerdo nunca, que por disciplina lo seguí. Aquí están los dirigentes. Miren señores, residentes en el sector Juan Pablo Duarte del municipio de Pimentel denuncian mal estado de las calles y es que allá también se encuentran intransitables. ¡Veamos! Bueno señores, así se expresan los residentes en el sector Juan Pablo Duarte del municipio de Pimentel. Fidel Santana afirma, jóvenes que lanzaron excremento a la Suprema enviaron un mensaje al país. Así que así se expresa el diputado Fidel Santana. ¡Veamos! Son protestas singulares, que no es una invitación a replicar esto. Yo creo que los jóvenes del Frente Amplio quisieron enviar un mensaje y encontraron un método que llamó la atención del país y que sin lugar a dudas refleja la opinión que tiene la mayoría del pueblo de la complicidad, de la impunidad que se auspicia desde la más alta esfera de la justicia en el país. Creo que ellos usaron una manera alegórica que muchos criticaron pero que sin lugar a dudas es un método que no ha atentado contra nadie, que no ha destruido bienes públicos y que tampoco está criminalizado en la legislación del país. Bueno, ahí está Fidel. Mujer se estrella contra una vivienda al ser tiroteada por la policía en Santiago. En Salcedo, perdón. Una mujer sufrió un accidente en Salcedo al ser agredida a tiro. Miren esto, señores, increíble por parte de la policía al esta no detenerse en un retén en el sector Las Cuevas, en ese municipio. Miren cómo quedó el vehículo y ahí están los impactos de bala que recibió. ¡Veamos! Supuestamente la muchacha estaba allá, la conductora del vehículo. Las policías, según me contaron, estaban allá haciendo investigaciones. Entonces pasó que la tipa, no sé si se puso nerviosa, no sé qué le pasó, que ella en vez de pararse, ella siguió. Entonces parece que estaban tirando tiros. Entonces ella fue del control del vehículo. ¿Y vino y se trajo aquí con él? Sí. ¿La mandaron a parar? Sí, porque aquí mataron un primo de nosotros anoche. Entonces ellos pensaban que eran ellos los delincuentes. Entonces la mandaron a parar a ella y ella se puso quizás nerviosa, no se paró, entonces le tiraron un tiro, dos tiros, no sé cuánto fue, frente allá donde mi hermano que vive allá. Entonces, al no pararse, ella chocó este vehículo que estaba estacionado, no así, estaba estacionado allá. Y mire la consecuencia ahí. Y ese fue el soporte de ella. Porque si esa llipeta no hubiese estado ahí, quizás ella se hubiera matado ahí o hubiera roto esa pared con todo para allá. Ahí está. La llipeta fue la que sufrió el golpe del vehículo que conducía la mujer. Era un vehículo blanco, color blanco. Ella se estrelló ahí contra la llipeta. Le sirvió de soporte, como dice la señora. Ella se desplazaba a bordo de ese Kia. Mírenlo ahí, color blanco. Increíble, señores. Así que ahí está. Un hecho, caramba, lamentable, ¿verdad? Esta mujer fue mandada a detener. Al parecer, como decían algunas de ellas, se asustó. No escuchó el llamado de la policía. No se detuvo. Y miren las consecuencias. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randila. 100% purificada con sistema Osmosis, porque es tan dominicana como tú, llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio, la número uno en consumo es agua randila. Exquisita. Consúmala usted también. Es en manos del alma. No hay tiempo para más. Ustedes ven parte de lo que ha ocurrido este fin de semana en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Francis Julio. Saludos a mi Raquel. Bye, bye. Muchísimas gracias, Vladi, por este parte noticioso. Que tengan un feliz día hoy. De inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Julio. Buenos días, Francis. Un abrazo, hermanos, a ambos. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios. Y gracias a ustedes por recibirnos. Saludo a los que llegan por nombre Félix. Hoy es día, según la Iglesia Católica de San Félix, de Nola. Así que a todos los Félix, que son muchos, felicidades y bendiciones en su día. Bueno, muchas noticias. Y amables, yo quiero saludar a un ha sido televidente en Nueva York, en el Bronx. Me llegó la información y que aprecia o disfruta mucho nuestro espacio. Y que le gustan los comentarios y el contenido. Julio Muñoz, alias Gillo. Nuestro saludo a ese amable televidente desde el Bronx, que cada día sintoniza nuestro espacio. y que sabemos se ve de forma nítida, como dicen algunos. En el 1014. En el 1014, diferido a las 11 de la mañana. Otros lo ven por internet. Por internet. Así es, www.telenor.com.de A todos los que hacen. Por el amigo Gillo, nuestro saludo, nuestro aprecio y gracias por preferir nuestro espacio y nuestro contenido. Bueno, muchas informaciones lamentables, dolorosas, que han ocurrido este fin de semana. En el ámbito nacional, comenzando con la muerte del hermano del arzobispo de Santiago, el señor Domingo Bretón Martínez, que falleció a manos de delincuentes. Esta inseguridad que está arropando a nuestro país, cada vez es más alarmante. Y pareciera que no hay solución. Decía el arzobispo que esta delincuencia significa un reto para la policía, para los organismos de seguridad. Lucharon por el 911 para que llegase a Santiago. Lo instalaron allá. Estamos esperando que se replique en el país completo. Pero no es suficiente. Parece ser que no es suficiente cada uno de estos mecanismos que se asumen de vigilancia, de supervisión. La policía nacional, mucho se habla de la reforma, mucho se habla de trabajar con cierta dignidad, con buen salario, con buen equipamiento. Pero no, vivimos encarcelados en nuestras casas, nos sentimos inseguros en nuestras calles. No hay ninguna seguridad y nadie escapa a la delincuencia para robarnos lo que sea, por pequeño o grande que sea. Escuchaba esta mañana también de una destacadísima colega comunicadora poner el ejemplo de otro caso, de unas chicas que estaban disfrutando en una casa de unos amigos y salieron al frente a buscar un objeto a su vehículo. Y ahí mismo llegaron unos delincuentes que le llevaron a ellas con todo, se montaron el vehículo y le quitaron el vehículo. Luego ya la dejaron abandonada. Entonces son múltiples los casos, cada vez son más y otros no llegan a denunciarse, pero que son muy dolorosos. No escapamos de recibir la información en la mayor brevedad en respuesta al caso del arzobismo, porque la autoridad de la policía actúa rápido cuando quiere y depende del caso de quien sea. Entonces ya pronto vamos a tener respuesta en este sentido. Pero nadie escapa a este nivel de inseguridad que estamos viviendo, donde nos están arrancando a nuestros jóvenes inclusive. Y esto concatenarlo, ligarlo con el caso de muchachos de Conuco, Salcedo. El sábado en la noche, un día doloroso para la provincia, hermanas Mirabal por la muerte de Giorgeli Tejada González, asesinado, a quemarropa, mientras estaba en una cafetería disfrutando con unos amigos. Llegaron, preguntaron, ¿tú eres Giorgeli Tejada? Sí, y le arremitieron a disparos. Cruelmente. Cruelmente. Sin tener nada que lo pusiera en condiciones de defenderse, ni nada, vilmente. Y sin protección facial fueron. No, no, no. Es a la mala. La cámara de vigilancia que mostró Vladimir en el bloque, mostraba una de las que estaban afuera, muestran cuando el vehículo, la jipeta blanca llega y se demontan los cinco jóvenes. Los asesinos. También se ven muy jóvenes los asesinos. Entonces se está hablando y se está especulando mucho en temas de celos, otros temas de trabajo. Él era promotor de unos productos ferreteros y lo mandaban y tenía, según me cuenta, mucha confianza en él. Sus jefes lo mandaban a recorrer parte del país a promover esos productos. Era una persona, un ser humano muy querido, según cuentan los familiares, amigos y relacionados. Llegó con vida al tesoro médico San Rafael Entenares, pero murió al momento de que pretendían iniciar a operar. Entonces, yo me pregunto o analizo. Nuestro país es un escenario fácil de cometer esto. Y lo hacen y me va un mensaje funesto, grave. En la forma que llegan, se desmontan. El que lo hizo, pareciera que fue el último que se montó. Lo mandaron a hacer aparentemente. Claro. Y se van. Como si aquí hacer eso resulta difícil comprobar quién lo mata. Es decir... Pareciera que es un deporte ya hoy día, porque toda la semana escuchamos casos diferentes. Ya hay una persona detenida, no se ha dicho la identidad de esta, va para investigación, pero hay una persona ya detenida por este caso. Entonces, la policía haciendo torpezas en supuestamente algo que se identifica en la noche del día anterior, al otro día o en la mañana, quieren hacer un retén en la misma zona, como si se tratara de que van a andar por ahí merodeando. Como que van a volver, que cometeran mal hecho y van a ir. Y hacen que a estas señoras le disparan, porque obviamente hay una norma, pero esos retenes que se advierten con disparo, no son los que se forman. Habría que tener claro si estos retenes tenían que ver con el hecho, porque normalmente tú vas al CEDO, a Tenares, y es muy probable que encuentres un reten. Y sin tú saber a qué se... Entonces, ¿cómo es posible que a la vez, producto de la efervescencia del hecho, se comete entonces un atropello a un ciudadano, que se le compute? No van a poder ligar, que yo sepa a esa señora, que lo que hace es que se impresiona, choca y comete, lamentablemente, daños a terceros. Pero mi preocupación, ya sin buscar otras cosas, es decir que República Dominicana es lugar propicio para el sicariato y para que la gente resuelva sus problemas, como sucedió con la pareja de aquí, de Arenoso, de que él se sintió ofendido, supuestamente... Una ofensa pública. Una ofensa pública. Sí, que hizo el caballero. Óigame esto, que ofendido, matarlo, acabar la vida. La solución, matar al otro, por una ofensa. Por un celular lo hace. No tenemos inteligencia. Uno se queda simplemente consternado, pasmado. Uno le va a dar... Aquí hay miedo. Y tanto dinero que se gasta en otra cosa, tanto dinero que se roban. Entonces, para la seguridad ciudadana no aparece un plan fideligno, un plan serio, inversiones y decisiones serias. Eso es lo grande. Miren lo que pasó en Pueblo Nuevo. La DNCD va a hacer un operativo en Pueblo Nuevo de asunto de droga y va a apresar a un joven. Tenemos una llamada previa. Bueno, vamos a escuchar el contacto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, se habla Rafael López. Saludos, señor López. Sí, comentando lo que estaba diciendo Franky sobre que los policías, la DNCD, los que nos cuidan a nosotros, se ponen en la parada, en camino a finales. Mayormente, esa gente, y estoy hablando con base sustentable, esa gente se pone ahí a buscarla. Si esa señora, por ejemplo, que le sucedió ese caso, hubiese cargado 100 pesos, de seguro le pasa por ahí sin ningún problema, lleve lo que lleve. Porque ellos lo que se aportan ahí es prácticamente a buscársela con orden claro de sus superiores, porque ellos no se ponen ahí por así, por así. Eso es un método de búsqueda que ellos tienen. Y esa señora debió a veces para llevar lo que llevara. Solamente tiene que llevar 100 o 200 pesos y entregarse. Y seguro, seguro, ese incidente que pasó ahí no hubiese sucedido. Pásenlo el día. Bueno, gracias. Gracias por su comentario. Lo que aparenta es que ella entró en pánico. Hay muchos choferes que están iniciándose. Cuando ven un reten no es porque cargan algo. Es simplemente que se asustan. Y eso es lo que aparenta. Pero ya la investigación dará. Decía lo que pasó en Pueblo Nuevo. La DNCD va a buscar un joven por asunto de un operativo de droga que está haciendo a Pueblo Nuevo y la población de ahí de Pueblo Nuevo, lo del barrio, la gente, se opuso a este arrestamiento. Yo quiero que la producción me ponga nuevamente el video. Porque la DNCD está muy cuestionada en los últimos días, especialmente con el caso que pasó en Baní. Y la DNCD no ha dicho nada. Hay un silencio total, un silencio... Desde el antepenúltimo jefe de ese organismo, que jamás lo volví a ver, un gordito, no hablaba mucho. Ese organismo no hace presencia. No, no, no. Un silencio total, pero a un caso tan fuerte, hay un silencio que eso es algo de qué hablar. Entonces, ahora en Pueblo Nuevo, la población tiene una indignación tan grande que lo que pasó ahí es digno de analizar. La población se opuso y no se pudieron llevar el joven. Ahí hay respeto a las autoridades, hay respeto a lo que está sucediendo. Irrespeto, 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 pero es una condición delicada, delicada. Esto mismo, entonces... Porque estamos llegando a una cosa, a una selva, ¿eh? Aquí hay problemas, porque fíjate que una profesora y su hija estén sometidas por agredir a otra, por asuntos de celo o de asuntos... Eso es grave, eso es grave. Hay otro contacto. Y eso me apena, por lo que involucra a una docente, una profesora que debiera de tener otro nivel. Ahí vimos a la ADP darle apoyo, pero tienen que evaluar las circunstancias y qué lleva a una profesora a ser violenta junto a su hija, frente a una mujer que parece que en el medio existe una relación antigua de un señor con ella. Entonces, por Dios, profesora, ADP, por Dios, como... Está bien que la solidaridad, pero tienen que ser prudentes porque es un gremio. Vamos a pedir una llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buen día. El pueblo sabe que están todos los puntos de droga, ellos no saben, ellos van a comprar, eso lo sabe todo el mundo. Hay más que estimados, no lo saben. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, gracias. En Pimentel se quejan muchos, se están quejando los moradores por el estado de las calles, en el sector Juan Pablo Duarte. Y dice las declaraciones que escuchamos, que el alcalde no hace nada. Fueron sus palabras. Así que atención a las autoridades, sobre todo, estamos en un año preelectoral y le pueden pasar factura el próximo día. Pedirle al conductor del vehículo que atropelló a la señora, que la dejó abandonada, quizás te puedas escudar tras el recorrido de tu escapada, después que la dejaste muerta en una esquina. Pero eso va a estar en tu conciencia y te va a hacer miserable todos los días de tu existencia. No es una maldición, pero es un acto de irresponsabilidad atroz, en que usted tenga la capacidad de conducir y no tenga la responsabilidad de responder a tus actos, producto de tu manejo temerario. Y si es que ella fue la imprudente, también tú tienes la oportunidad de defenderte y no verte como un atropellador per se, sino que lamentablemente el accidente se produjo. Pero hay que detenerse y darle asistencia a la víctima. Bueno, nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en La Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en La Mañana. Gracias a todos los que nos ven a través de la magia de la internet triple www.telenor.com.de Un abrazo bien grande. Bueno, ya da a conocer el periódico El Día, que hay 20 personas detenidas por el caso de la muerte del hermano del arzobispo Bretón, el señor que le ha asesinado, Domingo Bretón, para quitarle la motocicleta. 20 personas detenidas ya. Yo les decía ahorita, no, 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 debe sospechar de que con la mayor brevedad habrá respuesta de la policía porque no fue a un desconocido que le asesinaron un familiar. Entonces aquí lamentablemente también deja mucho que desear de que la justicia y la policía trabajen rápido cuando es caso de nombres sonoros o de personalidades. En el caso de Salcedo tiene que pasar lo mismo. Y que Monseñor, Monseñor, debe haber respuesta rápida en todo. Monseñor, recientemente yo lo escuché dar unas declaraciones en un programa que tienen en Santiago, en la iglesia, y hablaba precisamente del grado de inseguridad y hasta dónde ha dejado que crezca en la República Dominicana el propio Estado. lo vi yo un sábado y en su homilía en pasado también fue muy duro con la situación del gobierno. Y mire que pena. Ya le llegó a su casa la violencia. Dios libre el mal que a otros le denuncien. Penoso, penoso, así es. Tenemos otro contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. No estaba aquí en la agencia de Ale, por lo menos, lo que pasó aquí, no lo denuncié. Sí, danos... Yo, pero también uno aportó un atropello, que estuvo viendo, un hombre, 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 un hombre. Tú sabes, tú sabes. Y los miembros, no hay que crezca, no hay que crezca, no hay que crezca. Pero no quiere llevar. Porque ellos tienen que llevar gente obligados. Ya como ustedes tienen que llevar gente, ya para hacerlos también. Ahí llegó, para no montarse. Se lo realizaron acá afuera, en nuestro mundo, y llegó, pero se los monté a él, para que se lo ha entre. Ya. Con el estilo de la Almanche, y entonces la comunidad no se han puso y se lo quitaron en el hombre. Como son ellos Y ahí ya se ponen el pendiente Que se da 100 gramos y 50 gramos ¿Cómo? Ay Dios mío Gracias por el relato De lo que pasaba allá en el sector Eso es grave La DNCD Pareciera que Cumple Operativos Como yo le llamaría Es operativo Ruta en seco Cuando hacíamos Las veces de gerente de venta Hacíamos Aperturábamos un mercado Hacíamos una ruta en seco Que era un reconocimiento Dirección, todo Ellos hacen ruta en seco Para llevar como si fuera Operativos reales El joven hasta los pantalones se bajó Le estará faltando La inteligencia del organismo No Lo que está Es un cumplimiento De retorcido Bueno Ellos deben aclarar eso Y debemos buscar Como parte de noticias Hay que buscar la información La institución La institución ha tenido Pero mira ese muchacho Un temblor en categoría 7, 8 Porque semana pasada nos sale de un escándalo por el caso de Baní Donde dicen que el acusado que se entregó del dueño del punto de droga Esa era la niña bonita Así la dice el senador de Baní Que era la niña bonita de la DMCB Entonces nos sale de un escándalo uno tras otro Que se investigue y se den informaciones hasta las últimas consecuencias Seguimos el orden del guión y las declaraciones que daba el presidente de la Federación Dominicana Creo que todos los estudiantes no pasan al mismo tiempo por ahí Es ilógico Es una justificación Que yo entiendo De que lo hayan dejado abandonado Que el ayuntamiento no se haya preocupado O que se vea De que tuviera problemas de electricidad en un momento O que se vea medio deteriorado o pelado Porque lo que tiene Pero no me diga que no aguanta el peso de 100 entes El Ministerio de la Pública le dio una pintadita bonito Mira O que le aseguren que le refuerzen Que le refuerzen Además el tránsito peatonal Le refuerzen todo eso El tránsito peatonal de ese puente A la capacidad que pueda tener No es cierto que se pueda pensar Se ha abandonado por la falta de uso Si, por falta de uso Pero tenemos que ser un poco conscientes De que hay que regular ese paso vía terrestre Necesariamente tiene que hacerse por el puente Y obviamente que hay que reformarlo Hay que darle un mantenimiento Que le sea atractivo también cuando se cruza el puente Mira, no tiene alumbrado No, porque eso se ha perdido Lo han roto todo Y una parte de la imagen Donde el peatón tiene que ponerse en la parte de hierro Para cesar al puente Se ve muy corroída Que hay que tener cuenta Que no estén desoldadas Que estén bien, bien estructuradas Pero no, claro que si eso está corriendo Es que a la falta de mantenimiento Bien está ese puente Entonces nunca se le ha dado mantenimiento Es hora ya de que las autoridades El ayuntamiento, bueno Le den una manita a ese puente Y que ya que le prohibieron el paso Y que bueno Vía volándose la parte verdor del medio de la avenida Manolo Tavares Justo Entonces que no era correcto Pasarse y volarse Y arriesgar su propia vida Para cruzar al frente A los centros que hay ahí comerciales Entonces Es importante Es importante Que crucen los estudiantes Por el único paso que hay Vamos a escuchar Vamos a permitir Doña Felicia Que ha llegado con el café Buenos días Vamos a escuchar Las declaraciones de Joel Otra vez Donde él dice Que ese puente No tiene capacidad Para que los estudiantes Crucen por ahí Gracias Vamos a escuchar Escuchemos a Joel Martínez Pero antes Una llamada telefónica Buenos días Buenos días Pueblo nuevo ¿Quién le rompió el cristal al vehículo? La gente cuando empezó La comunidad Estamos tirando piedra La gente Pero no se le puede culpar a él Yo diría Porque fue un Conato Fue un conato Fue un conato espontáneo Por la forma en que ellos Hacen sus operativos En seco Porque no tienen No creo que tuvieran Ninguna orden contra ese Por lo que me han dicho Por lo que me han dicho Eso es declarar Porque aquí vienen Cargados Muchachos Y allí Me dio más de 5 veces Ah bueno Pues el muchacho Debe El muchacho Debe asistirse De un abogado O de una personalidad De aquí Que lo proteja Que le garantice Para que explique Por qué anda La DNC de atrás de él Porque algo entonces Debe tener Si es que Es recurrente Bueno bueno A menos que vuelvan Con otro asunto Personal Vamos a escuchar A Joel Martínez Y ya la producción La tiene listo Por este asunto Del puente peatonal De la UAS San Francisco De Macorís Que hay que buscarle Una solución A eso Eso no puede continuar así Claro Si el puente Lo necesitan El puente Tiene que estar En condiciones Para que lo puedan usar Estar alumbrado Debe detenerse Y debe hacerse Un levantamiento De cruces Por expertos Claro Y ver La verdadera mente La capacidad Ok La inquietud de Joel Es válida Porque En cierta forma Se ve deteriorado Pero no es un deterioro Donde tú puedas decir Que hay una corrosión tal Que uno de los tubos De la unión Está a punto de caer No se ve así Se ve Con pintura deteriorada Se ve con Una ausencia De mantenimiento Y limpieza En las escaleras Hay una práctica Que han utilizado Ese espacio Como una especie De 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 vertedero satélite De los comercios Que están ahí Y eso hay que evitarlo Y de atraco También Vamos a escucharla Joel ¿Nos tienen listas Las declaraciones de Joel? Por favor Vamos a escucharla Bueno En unos instantes Estará lista ya La declaración Y nosotros hemos dicho Que sí Que nosotros Hemos estado de acuerdo Con que se esté Esa malla Frente a la universidad Para evitar Que los estudiantes Puedan volarse Y que pueda pasar Alguna desgracia En el frente De la universidad Pero A nuestro entender Hemos dicho Que el puente No tiene la capacidad Para la cantidad De estudiantes Que va a fluir Por ese puente Y le hemos pedido A la autoridad De tanto El ayuntamiento Como De La universidad De que a ese puente Se le haga un estudio Y que Ese estudio Revele Cuál es la condición Real del puente Peatonal De este centro Yo soy De lo que cree Es bueno Hacer el levantamiento Que el levantamiento Hay un departamento De estadística Y de investigación Sobre todo ¿El ministerio De obra pública No, no, no La propia universidad Su departamento Su decanato De ingeniería Y el de estadística O el de investigaciones Puede hacer el ejercicio A su propio provecho Para presentarlo A la autoridad Y a la luz pública Para dar respuesta A Joel Planta física El departamento De planta física Ah bueno El departamento De planta física Es un departamento Propicio Para esos fines Porque es el que evalúa Constantemente Los espacios Y la infraestructura De la universidad Pero a la vez Puede servir De ejercicio De tarea Para los estudiantes Y que estén Inclusando La materia De investigación Científica O la de estadística O la de ingeniería Para determinar La fuerza O la calidad Que tiene aún Ese puente Pero yo me pregunto También Saber el tránsito Peatonal Que va a recibir Con el sesgo O con el límite Que tiene ahora El no poderse cruzar Desde hoy Se puede Hacer el inventario De una cantidad De horas Y de momentos Que son los momentos En que hay más flujo Y hacer el levantamiento Y se va a dar Por semana Le va a dar Le va a dar Yo no creo Que hay Yo interpreté Yo interpreté A Joel En el caso De la incapacidad Refiriéndose A las condiciones Físicas Del puente Pues ahí que estamos ¿Verdad? No en las condiciones De no tener capacidad Para que los estudiantes Crucen por ahí Sino por el deterioro En que se encuentra El peatonal En estos momentos Pero yo creo Que tienen la solución La propia universidad Que es la La beneficiada De Señores Nosotros venimos Con este problema Desde cuando yo fui regidor En el primer periodo Viene de lejos Y yo favorecí Y lo expliqué A la comisión Que mi opinión Debía de ir Una baranda Una 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 verja Próximo Inmediatamente Saliendo Del recinto En la En la acera Cuestión que el estudiante Se dirigiera Hacia la izquierda Para montar Los vehículos Y otro Que se dirigiera Hacia el puente Lo recuerdo Como ahora Eso está grabado Le dije El cierre Del cruce Hacia la izquierda Cuando se pusieron Aquellas barricas Cuando Feli ¿Lo recuerdan? Sí Y mi amigo Director de entonces Rafael Dijo Oh ¿Y quién me paga gasolina? Porque entendía Que la gasolina Se le iba A esfumar Cuando la diera Frente al estadio Y se regresara ¿A ella que la está mudando? En U Vea usted Entonces Eso Quedó en discusión Luego fueron Los comerciantes Que son La resistencia Más fuerte No es ni siquiera Los estudiantes Yo sé que son Los comerciantes Porque ellos Fueron allá Al ayuntamiento Le baja la venta Dicen que los estudiantes Dejan de ir Pero no El que tiene necesidad Tiene que crear Las herramientas A los estudiantes Adentro Para que no tengan Que salir de ahí De esa zona Que tengan Fotocopiadora Librería Surtida Para que No tengan que arriesgar Su vida Haciendo un 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 preámbulo Un preámbulo O un espacio Quiero recordarle Que hoy El consejo económico Y social Del municipio Se reunirá En una rueda de prensa En el local De la plaza Juan Pablo Duarte En la calle San Francisco O Olegario Tenare Porque es en la Olegario Tenare Que se entra Y allí Vedán Se va A exponer Un primer Proyecto Por el desarrollo De San Francisco Y la provincia Duarte Gracias Rafael Fernández A Agnes Que nos vuelve A enviar Un recordatorio Y invitar A la prensa Y a toda la sociedad A que esté pendiente Para ver si en algún momento Vemos de una vez Y por todas Y sin Protagonismo Algo que sea Propio nuestro Porque hemos Participado De actividades Como esta Con la intención De crear Un espacio De discusión Y de implementación De un plan estratégico De desarrollo Donde todos los sectores Estemos acordes Y caminando Hacia un mismo objetivo Que esas fueron Mis proyectos En aquel pasado Cuando participaba Pero cuando uno Le plantea Esquemas reales Lo echaban a un lado Porque parecía Que querían ir Por el mismo derrotero Si no hay Si no hay Proyección Y empoderamiento De la sociedad No habrá desarrollo O no habrá plan De desarrollo Porque solamente Así se logra Pues entonces Yo estoy de acuerdo Con que esta rueda De prensa Se proyecte Y que se hagan Los talleres Que eso ha de requerir Así es Bueno nos vamos A una brevísima pausa Tras esta volvemos Con el tema central Del día de hoy Que le corresponde A Fulgureña Así que quédense con nosotros Gracias por permanecer Con nosotros Acá en De Mañana Gracias a Samuel Ortega Que nos manda Un video En el Whatsapp Joel Martínez También escribe En el Whatsapp Manda un aviso Dice que atención La selección De asignaturas Inicia hoy Lunes 14 de enero Y finaliza El 21 del mismo mes Para estudiantes activos El reingreso Dice que para estudiantes Que realizaron reingreso La selección Inicia el día 23 Ahí está el aviso Alberti López Así está ahí Alberti López O Alberto Dice buenos días Con relación al puente Peatonal El señor Fulvio Como es muy amigo Del síndico Que hable con él Con relación al puente Para que le den mantenimiento Que le pongan luces Para que los estudiantes Puedan usarlo de noche Sin ningún temor Que lo vayan a atracar Gracias Ahí está la sugerencia Si mal no recuerdo Porque tú eres muy amigo Del alcalde Dice Claro yo soy amigo De él Compañero de partido De trabajo Y de trabajo Y amigo Y amigo Entonces Aunque quisieron Meterlo al medio Un paginero Ay Mira La junta central electoral Al parecer informa Que hasta la fecha No se encuentra apoderado Ni se ha pronunciado Sobre inscripciones De propuestas De precandidatura Ni candidato Para la elección Eso es bueno Aclarar Porque hicimos el comentario En base a una fuente Revista 110 De revista 110 Que tiene también Mucho poder de información Que tiene credibilidad Pero Contrasta La fuente principal A la que dice la junta Para dejar entrever Que si se habla de Cuestionar Una candidatura Tendría que ser Sometida A la candidatura Y hasta la fecha No hay No hay Así es Aclarado el tema Parece ser que Eso se recoge De algún ambiente Electorero Por ahí Bueno Hay que recordarles Hay que recordarles a las damas Que vistan de Adasa Elements Haga como yo Vista de Adasa Elements Ubicado acá en San Francisco De Macorís En la calle 27 de Febrero Casi esquina Salcedo Ahí estamos También tenemos servicio En Santo Domingo Nos pueden llamar al 809-952-2150 En Santo Domingo Y aquí en San Francisco Al 809-841-9955 Puedes escribir por WhatsApp Pero también estamos En las redes sociales En Facebook En Instagram Ahí nos encuentra Adasa Elements Vestido para toda ocasión Ahí nos encuentra Hermosísimo Así como el que tengo En el día de hoy Si quieres verte bien Y también cuidar tu vista Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Las mejores marcas Nacionales Internacionales Profesionales De primera línea Lentes de todo tipo Con cristales De primerísima calidad Monturas de todos los colores Que se acomodan A tu contorno facial Para hacerte ver bien Y también cuidar tu vista En Óptica Máxima Visión Tiene exquisitas atenciones Y análisis De la vista gratis Lo puedes encontrar En la calle Castillo Esquina de la Cruz Y llamar al teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Les recuerda Que no debe salir De las Guaranas Para encontrar Lo que busque En un supermercado Repleto Y por departamento Ahora Se ha unido En Navidad Y esta época Del año De inicio de año Con Únase Para llevarle Miles de pesos En premios Fines de semana Cruceros Televisores En fin Y siga disfrutando De las grandes ofertas Por cada 500 pesos De compra Recibes un boleto Y ya estás participando Así también Aprovecha Para Buscar Una bolsa Reusable Para que Estén En la campaña Eco Bolsa Y evitar O reducir El uso De plástico Supermercado Almanza Calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Y tan nuestro Como las Guaranas Supermercado Almanza Bueno Bueno es el tiempo Tiempo del tema Central Ya está listo Fulbureña Adelante Gracias Raquel Gracias Francis Darles las gracias También a todos Los amigos Y amigas Que nos ven En el diario Vivir Y nos Expresan Que ven el programa Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Este esfuerzo Que hacemos Desde aquí Desde mañana Hoy quiero Compartir con usted Una correlación Entre Algo que está Pasando en Estados Unidos Que me llamó La atención A raíz de El corte Financiero Que hay en Estados Unidos Del gobierno federal Que prácticamente Constitucionalmente Está paralizado Y que no le puede Pagar a sus Empleados En estos momentos Sacaron A relucir La cantidad De empleados Francis 800 mil 800 mil Empleados De Estados Unidos Y que me llama La atención Una relación Con nuestro país Para que usted Tenga una idea Estados Unidos Tiene 9 millones 834 mil Kilómetros Cuadrados 9 millones 834 mil Kilómetros Cuadrados Cuando usted Divide Esos 9 millones 834 mil Kilómetros Cuadrados Entre El territorio Nacional República Dominicana Que son 78 mil 848 Kilómetros Cuadrados Cuando usted divide Todo ese país En ese país Que nosotros Tenemos Nuestro país Cabe 125 Veces En Estados Unidos Escucharon bien República Dominicana Cabe en Estados Unidos 125 Veces Y Estados Unidos Tiene 800 mil Empleados De gobierno Federal Y República Dominicana ¿Cuánto tiene? 10 millones Algo desde el último censo ¿Cuánto es que tenemos De empleados? ¿Cuánto tenemos De empleados? Yo he perdido la cuenta Por encima De 600 mil Casi Alcanzando los 800 mil Casi De Estados Unidos Estados Unidos Tiene 325 Punto 7 Millones De habitantes Y nosotros Tenemos 10 y pico Atender 300 Bueno Obviamente Que el gobierno Federal Sí Porque el estado O los estados Tienen más empleados Sí Sí Porque se trata De una democracia De estado Correcto Por eso tiene Estados Unidos Pero como federal Abarca todo el país Correcto Es lo mismo que aquí Esos empleados Están hoy Que aún no han recibido Su salario Porque los demócratas Tienen Varado Al gobierno federal Y no han Provisionado O no han dado El paso Para provisionar De los fondos Que requiere Para cumplir Con ese Requerimiento Eso ha pasado Varias ocasiones Pero este Si se ha Demostrado Que es el Período Más largo Sí En que La lucha Interna O la lucha De poder Como si tú Estuvieras Estrangulando Al que está Gobernando Pero donde yo Quiero llegar Pero es la gente La que tú Estás afectando Al propio Pueblo Sí Al propio Pueblo Porque de ahí 800 mil Empleados Cuánto dependen De eso Sí Son millones De personas Sí Son millones Si tú La extrapola A tres personas Ya afecta Casi a tres millones De personas Ya Entonces A donde quiero Extrapolar Esta relación Es Lo pequeñito De nuestro territorio Y también La poca Comparado En millones Con Estados Unidos Y la diferencia Que hay Entre Empleados Públicos Con nosotros Siendo un país Pequeño Y Lo que Lo que refleja Rápidamente Que la fuente Principal De generación De empleo Es el Estado Aquí en República Dominicana Es el Estado Pero empleo De mala calidad Trabajo De mala calidad Porque no se Fomenta De una manera Seria Y coherente La generación De empleo De calidad Entonces Miren que sucede Que Menos del 2% De la población Dominicana Gana Más de 100 mil pesos Menos del 2% Ya ustedes saben Quienes son Los que ganan Más de 100 mil pesos Menos del 2% Y aproximadamente El 6% Gana Un poco más De 20 mil pesos Después El resto 80% 85% Lo que gana Está por debajo De 20 mil pesos Mientras que La canasta Familiar La más Pequeñita El quintil Como le llama El banco central Ronda los 32 mil Pesos mensuales Esta Inequidad En la redistribución De la riqueza Nos refleja Lo que pasa Con Lo que generan Estos empleos En base A lo que Se capta Por empleo Con relación Al producto interno Bruto Si nosotros Juntamos Los trabajadores De España Y lo que Ellos perciben Como salario Representa El 47% Del producto Interno Bruto Si reunimos A los Trabajadores De Italia Lo que Ellos perciben Como empleo Como salario Representa El 40% Del producto Interno Bruto Y Si reunimos A los trabajadores Dominicanos Y sumamos Los salarios Que ellos perciben Esto representa Apenas El 15% Del producto Interno Bruto Que refleja Una inequidad En la redistribución De la riqueza Una disparidad Total En la redistribución De la riqueza Y unos empleos De mala calidad Y muy Mal pago Trayendo Como consecuencia Pobreza Trayendo Como consecuencia Falta De erradicación De la pobreza Eso se pone En contrapartida Con tanto crecimiento Que nos da El Banco Central Y A donde Quiero llegar En los puntos De corrupción Que son Los Ejes Fundamentales De este gobierno Para ellos Hacerse ricos Por ejemplo El hospital Regional San Francisco De Macorís Está Está pautado De acuerdo A su planificación De 2014 O 13 Si Y también Tiene Un costo Ya estimado Aunque la OISOI Siempre Hace lo que quiere No tengo por qué Creer en eso Un costo Estimado De 6 De 600 millones De pesos La OISOI Pero usted se encuentra Por ejemplo Con este caso De corrupción La carretera Del nordeste Carretera Que va Desde Las Américas Hasta Samaná Se hizo Hasta Las terrenas Se hizo En dos Etapas La primera etapa 150 millones De dólares 150 millones De dólares 107 kilómetros La segunda etapa 150 millones De dólares 27 kilómetros Y Ahora Le aumentan Los peajes Para usted ir A Ir y vuelta En esa carretera Tiene que Dos mil y pico De pesos Más tres mil De combustible Ya usted puede saber Están sometiendo A Samaná Y las terrenas A eso A que A que no se desarrolle Pero que sucede En esa autopista Esos Esos 300 millones De dólares Fueron tomados Con préstamo En bono A 20 años Si usted lo suma Y le pone Los intereses Esos 300 millones De dólares Llegan a 700 millones De dólares Que tiene que pagarlo El pueblo Ahora Ya se han pagado De peaje sombra Que este año Se van a pagar Dos mil 600 millones De pesos Contemplado En el presupuesto Ya se han pagado Más de 20 mil Millones de pesos Y no Se hace Una Una investigación De ese contrato Porque aparentemente Hay contubernio Ahí en ese contrato De personas poderosas Que son personas Que están en el estado Que son compañías Que corresponden A miembros del estado O a miembros del partido Que está en el poder Entonces Con eso señores Solamente Con lo que se le da Un año Se estarían construyendo Se estarían construyendo Cinco hospitales Como el hospital Regional de San Francisco De Macorís Como el que se va a construir Aquí Cinco Y cuando Con solo un año Que se le da De peaje sombra A esa corrupción Y si nos vamos A la parte De la cancillería Lo que se reflejó Ahora Por investigación Hecha Por periodistas Probos y serios Que nosotros tenemos En el consulado De Estados Unidos 108 Cónsules Vicecónsules Y Estados Unidos Solamente reconoce 14 Ahí se está pagando Una millonada Por encima De los 150 millones De pesos Todos los meses De corrupción Pero no solamente Ese consulado Son La mayoría De los consulados Que tiene el país En el mundo Están bajo Esa corrupción Porque la cancillería Se está prestando Para corrupción Y el canciller Lo sabe Y también Lo sabe El presidente Que desde ahí Se está corrompiendo Que desde ahí Se están usando Los fondos del estado Para corromper Y quien se va Para allá Y quien se va Para ese partido Y quien está ahí Está siendo partícipe También En la mayoría De los casos De esa corrupción Que ahí se está dando Y peor aún Y por eso No tenemos Mejores salarios Y por eso Tenemos más delincuencia Y por eso Tenemos más muerte En los hospitales Muchas gracias Fulvio Bueno en el Guasal El número Que termina Se creen Diplomáticos Y embajadores Todo eso Coge peso El número Que termina En el 6846 Manda la foto De esta beba Hermosa Felicidades Es para Jennifer Estrelló No sé No sé En qué circunstancia Fue Pero ahí están Miren las fotos Que nos acaba De mandar Wilson Marcelino En la bomba De los aguayos Hoy lunes Con esta información Nos vamos Retornamos mañana Si Dios quiere Buenos días Buen inicio De semana Laboral